Antes de empezar con el vídeo, recuerda que si quieres monedas o sobres, cides toda la información en la descripción y con el código SCULT tendrás un 5% de descuento, ¿a qué esperad? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos unidos al canal y bueno, esta vez os traigo mis plantillas Club Tour, ¿vale? Me lo pedisteis algunos en Twitter, lo puse y me dijisteis que sí, que os gustaría ver mi club, así que bueno, vamos a ello. Tengo bastantes equipos, en total son 12 plantillas, pero vais a ver que tengo jugadorazos. Esta es la serie A, últimamente la verdad es que no la utilizo prácticamente nada, de hecho estuve probando por ejemplo aquí de lateral derecho a Cavanda, ¿vale? Es un lateral buenísimo, aquí lo veis. Lo recomiendo la verdad porque es bastante bueno, así que bueno, es la opción barata de Cáceres y bueno, la verdad es que esta plantilla la he probado, me da bastante bien. Sobre todo quiero destacar a Totti, que no es nada malo, 87 de tiro, que es una pasada la verdad, sobre todo el tiro de Totti. Y bueno, esta sería la serie A que tengo, luego tengo esta plantilla con Suárez, que bueno, viene a ser una BBVA normal. Como veis es una BBVA con Otamendi If, que es una pasada de verdad, el portero también me encanta, Diego Alves. Y luego Neymar App, Enzo App, me falta fichar a Carlos Bela App, que no sabía que la habían sacado App, así que lo ficharé, lo ficharé también. Esta plantilla la he dado bastante bien, la recomiendo bastante, sobre todo si queréis subir divisiones y tal, la recomiendo. Vamos con los equipos que a mí más me gustan, ¿vale? Este es el último que me hice. Con, como se llama, Saidi Skill, ¿vale? Porque puedo poner a Bolasi o a Saidi, puedo poner al que quiera. Ahora estoy probando al señor Bolasi, no a nada mal, la verdad. Y luego, bueno, tenemos como veis en total de 5 Skillers y luego he puesto a Coutinho, Men of the Match, que la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Tiene un regate brutal, como veis ese 89 regate 100% real, tiene un regate muy 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 bueno. Y bueno, cierto es que me ha encantado, el portero también vale unas 30k, lo he usado 8 partidos y me está gustando bastante. Y luego Danilo, que lo he probado bastante, poquito, 3 partidos, pero bueno, sí que le noto un poquito de diferencia del normal y yo creo que sí que vale la pena. Vamos a ir con la siguiente plantilla. Tenemos por aquí, Atsumen of the Match, que bueno, realmente es una híbrida, así que hice, para ver qué tal iba y bueno, traerosla al canal. Es una híbrida entre, bueno, por aquí un poquito de BVA, pero vienen a ser franceses, con Ligue 1, con Ibra. Y bueno, Atsumen of the Match, que la verdad es que es muy 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 bueno. Como veis, 9 partidos, 7 goles, 1 asistencia, es un jugador que me ha sorprendido muchísimo. Y yo creo que también merece la pena, cuesta 39.000 monedas, ahora estará un poquito más barato, pero yo creo que sí, que es bastante buena y que de verdad merece la pena. Es un jugador, además que la carta mola, yo lo ficharía solo por la carta. Y bueno, vamos a ir con el equipazo, aquí veis el equipazo, realmente la droga. Sí que es cierto que podemos hacer un cambio, vale, aquí, bueno, ahora he puesto a Neymar up porque me gusta, pero bueno, podemos hacer otro cambio, vale, que sería poner al señor... Bueno, yo creo que ya sé quién es, coño, ahí está Cristiano Ronaldo. Como veis, da igual la química, pero bueno, estaba probando a Neymar, ya que me lo compré ayer, tampoco le he probado mucho el app. Y bueno, tenemos también a Cristiano, este equipazo la verdad tiene que ir genial con Cristiano, con Neymar va bastante bien. Y yo creo que sí, que merece la pena. Como veis aquí tengo a Delaet, 87, ritmo 72 de físico, tiene que ir bastante bien, yo creo que sí. Bueno, crear plantilla no, vale, vamos a seguir con la Barclays, una Barclays como todos sabéis, la típica Barclays. Sí que es cierto que quería poner por aquí a Kou y a Teich, pero es muy caro, se me sale el presupuesto. Así que bueno, ya veremos a quien fichamos, de momento me va bastante bien. En esta tengo a Walker en vez de a Delaet, pero bueno, viene a ser el mismo equipo que antes, solo que por aquí a Hazard, que también la verdad es que me ha gustado, un partido, un gol, le tengo que probar más, pero de momento está ahí. Luego tenemos este equipo que, ¿por qué pone Chihaui? Porque Chihaui, vale, se mete en el minuto 1 por Charles y Fernando se metería por Fernández, vale. Se quedaría así el equipo, 6 skillers arriba. Y bueno, queda bastante bien el equipo, lo recomiendo, va genial. Y bueno, Depay, la verdad es que no es muy bueno, ninguna carta de Depay, he probado todas, ninguna me ha sorprendido, no me parece un jugador muy, muy, muy bueno. Pero bueno, yo creo que Elif sí que mejoró un poquito. Y vamos a ir con la bestia, de verdad, este sí, este equipo es de lo mejorcito que he probado en el FIFA, de verdad. Es una maravilla. De Bruins, como veis, 20 partidos, 34 goles, 5 asistencias, es una brutalidad. Y este equipo, de verdad, pausad la pantalla, hacéroslo y decirme qué tal va. Es un equipo brutal, lo conservo porque me encanta. Luego tenemos este equipo con Kirchner y con Botaka, que bueno, lo quería probar, pero nada, es una holandesa normalita. Os dejo por aquí si queréis pausar el vídeo. Es una holandesa normalita, la verdad. Tenemos Bundesliga, vale, Bundesliga, que de momento, como veis, es prácticamente igual que la otra, solo que tenemos a Marco Reus y por aquí Sereidié. Vaya máquina, de verdad, 100.000 monedas que vale este jugador y es que lo vale, lo vale. Es una puta pasada y luego, bueno, Andreján, que poco más voy a hablar de él, es un jugadorazo. Pese a que tenga dos de skills, es una pasada, se la lleva por fuerza, por velocidad. Voy a dejar esa skill Z para la última, ya que me encanta. Tenemos aquí la liga mexicana, muchos de México, así que un saludado a todos los de México. Y esta es una pasada también, la verdad. Michael Leite se sale, es un jugadorazo. Y bueno, esta plantilla va bastante bien. Y por último, por último, ahí está. La plantilla que ahora estoy utilizando para sacar clips es esta plantilla, ¿vale? Es una plantillaza. Luego, minuto uno, sacamos a Chikhaoui por James. Como veis, tenemos a Cristiano, Usufa, Tara, Matías, Cuadrado y Chikhaoui arriba con 5 skills. Y luego una defensa que va bastante bien con ese porterazo de G a Up. Así que bueno, esta sería mi plantilla. Vamos a ir al club, vais a ver un poquito todas las cartas que tengo. Como veis, tengo bastantes ifs porque me gusta, me gusta mucho el color if. Y bueno, tenemos a Sneijder, Adebri, Mandanda, Alves, Coutinho, Menos de Match, Surre, Lotamendi, Totti, Menez, Ferra, Hernández, Cáceres, Rafinha, Depay, Aurier. Aurier, por cierto, que también me encanta. Y Guarín, que lo compré y también lo tengo que probar. De Jong me toco en un sobre. Smolin, Corona, Chikhaoui, Atsu, Bolasi, Gómez, Dié, Ronaldo, Ibrahimovic, Suárez, Hazard. Y bueno, aquí ya veis lo que viene a ser lo demás, ¿vale? Y bueno, antes de acabar el vídeo, mientras vais viendo por aquí los jugadores. Entonces, tengo que deciros, ¿vale? Que esta semana voy a estar un poquito más inactivo, ¿vale? Porque esta semana es de exámenes. Muchos ya los estáis teniendo, ya sabéis que estamos a finales. Y bueno, si algún día no subo el vídeo es porque no puedo, de verdad, lo siento. Y bueno, voy a enseñaros un poquito también los platas, ya que tengo bastantes platas. Y creo que también os gustarán. Tengo en Rekam, Mariano, etc. Y bueno, lo he dicho. Me gustaría que tampoco os sintieseis en plan que suba vídeo, ¿vale? Todos los días, porque no creo que pueda todos los días. Intentaré hacer algún directo porque sé que os gustan. Así que dejadme en los comentarios si queréis que os haga algún directo. Así un pack opening o lo que sea. Yo creo que un videoncito así un pack opening no estaría tampoco mal. Así que bueno, chavales, poco más. Este vídeo se está alargando demasiado. Nos vemos en la siguiente y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!